Hola, estamos en la Escuela de Asun Dominguez de San Sebastián y os vamos a enseñar hoy a hacer una falda círculo en cinco minutos. En este caso vamos a hacerla para un festival que se va a hacer aquí con el motivo del festival de cine, pero podéis hacerlo para carnavales. Queremos enseñárosla para que os podáis hacer rápido. Nosotros en este caso ya disponemos del patrón. Si queréis que os enseñemos a hacer bien un patrón de círculo, nos lo ponéis y un día os haremos un tutorial solo para enseñaros a hacer la falda, pero para que veáis que es muy sencillo en este caso no tenéis que hacer más que un radio de 14 centímetros, un círculo. El largo de la falda y hacéis el otro círculo, pero lo que os comento si queréis os lo enseñamos a hacer. Vamos a cortarla. La tela que estamos utilizando es de una tienda de San Sebastián que se llama Muchas Telas, que dispone de una amplia gama y lo podéis comprar también por internet. Como os he dicho es para un festival, así que es una tela muy brillante. La doblamos por la mitad, ¿de acuerdo? La doblamos por la mitad y la volvemos a doblar otra vez por la mitad, de forma que vamos a tener, ¿lo veis? doblada y doblada, las cuatro telas juntas, bien simétricas. Y colocamos la parte de la cintura, que sería esta, esto es el bajo, esta es la cintura, la vamos a colocar a ras y al ras, de forma que vamos a tener, cuando la cortemos, nos va a quedar una falda completamente circular. Yo como tengo estas pesas tan chulas las voy a colocar y vamos a cortar por la línea. Este patrón ya tiene las costuras incorporadas, así que no hay ningún problema. El largo de la falda, lo que os digo, si necesitáis más corta, le dibujáis lo que queréis acortar, vais acortando y ya está. Yo la voy a hacer en este caso, esta falda tiene 60 centímetros de largo, queremos que coja mucho vuelo y que cuando las chicas estén bailando sea muy espectacular. Vale, esta fase hay que tener cuidado de no crear escalones al cortar, porque no la voy a sobrehilar ni voy a hacer nada con ella, la voy a dejar así. Es una tela que no se van los hilos, así que puedo permitirme el lujo de no pasar, de no trabajar más. Como no llego, giro y sigo cortando. La tela que hemos utilizado es el gasto de tela, lo que hemos utilizado de tela para esta prenda, perdón, para esta falda es un metro, no, aquí hay un poco más, un metro y medio. ¿De acuerdo? Con un metro y medio hacéis. Mirad, ya tenemos la falda hecha. Ya tenemos la falda terminada. La meteríamos por la cintura y falda acabada, ¿veis? Pero claro, tenemos que poner una goma, tenemos que poner una goma que nos la sujete en la cintura. Vamos a utilizar para la goma de la cintura una goma de un centímetro de grosor y lo que voy a hacer va a ser calcularla de esta manera. Me la coloco sin apretar y en donde me ha coincidido le voy a quitar unos 10 centímetros de anchura, con lo cual va a estar prieta. Pero no importa porque como es una goma y es elástica, me va a pasar por la cadera o por la cabeza. Ya tengo la goma cortada, he hecho la marca y le he dejado dos centímetros para superponerlas y cerrarla. Voy a cerrar la goma con zig zag. Una vez que la goma está cerrada, lo que voy a hacer va a ser hacer cuatro marcas. Aquí tengo una y voy a hacer cuatro marcas para dividir la goma en cuatro partes y voy a hacer exactamente lo mismo con el círculo de la falda. Le voy a marcar cuatro partes, la mitad y la mitad. Bien, hemos dividido la falda en cuatro. Dos, en la marca la hacemos por el interior para que no se nos vea. Dos y dos, ¿lo veis? Simplemente es dividirlo en cuatro y la goma igual, en cuatro partes. Entonces, por el revés, por el revés de la tela, vamos a colocar la marca junto con la marca, dejando un centímetro que sobresalga. Bajo la aguja y todo lo vamos a coser con zig zag. Es muy sencillo y muy práctico. ¿Ves? La goma se estira. Como yo tengo la aguja bajo, puedo tirar de la goma sin que se me mueva. Y voy a poner aquí mi mano junto a la siguiente señal, siempre dejando el centímetro de margen. ¿Lo veis? Si queréis podéis poner un alfiler o una sujeción, no hay ningún problema. Pero si sujetáis de atrás y de aquí, ya veréis que vais a poderlo coser estupendamente. Creo que tengo en la máquina con un zig zag muy ancho. La voy a bajar un poquito. Le voy a poner un zig zag un poquito más estrecho. Siempre que muevo, mantengo la aguja abajo para que no se me mueva la pieza. Y sigo zig zag, estirando de atrás y de delante. Ya tenemos la goma colocada en zig zag. ¿De acuerdo? La goma por el interior y por el derecho el zig zag. Ahora no tenemos más que doblar. ¿Lo veis? Doblar por donde hemos cosido y pasar un pespunte. Si os parece mucho más, si os parece más cómodo hacerlo por aquí, porque así vais a ir viendo por donde está la goma, perfecto. Pero queda mucho más bonito hacerlo por el derecho. No tengáis problema porque hemos dejado tejido para que podamos coser no se nos va a escapar. Como siempre empezamos rematando. Y aquí tenéis que ir estirando la goma. Yo voy a coger como referencia, voy a coger dejando aquí tres milímetros. Como la goma tiene uno, yo lo voy a coser a uno y medio o algo así. También yo podría desplazar la aguja. Las que tengáis una máquina que se pueda desplazar la aguja hacia un costado como es esta, pues lo desplazáis hacia el costado y dejáis menos margen. Esto tiene mucha facilidad porque vais siguiendo la pata. Entonces, ¿cómo colocamos la mano? Ya tenemos la aguja abajo, que siempre hay que tenerla abajo para que no se mueva la labor cuando yo estire. Y voy con la mano atrás y otra mano adelante. Nunca voy a... siempre voy a coser lo que mi mano me dé. Normalmente un palmo. Normalmente un palmo. No intentéis venir hasta aquí a trabajar porque así no se trabaja. Se trabaja lo que yo puedo dominar, que es este cacho. La mano atrás. Y ahora voy tirando de la prenda y voy pasando el pespunte. Cuando he llegado... Cuando he llegado a mi mano, paro, aguja abajo y continúo cosiendo, estirando de la prenda. Si tenéis problemas, metéis esto para adentro para que no cojáis en este sentido. Y así no pilláis, lo tenéis más limpio. Mirad, ya hemos cosido la falda por este lado y por este veis que me ha quedado completamente recogida. ¿Veis qué mona queda? Y es muy sencillo. Claro, tener en cuenta que esta es una falda de fiesta, no es una falda para vestir. Para vestir lo tendríamos que rematar mejor. Y bueno, esta es la falda. No hemos tenido que sobrehilar ni hacer nada en el bajo por la tela, porque es una tela que no se deshilacha y fijaros qué bonita ha quedado. Perfecta para el baile. Espero que os haya gustado la falda de cinco minutos. Y si queréis que os enseñemos a hacer el patrón, nos ponéis un comentario abajo y encantadas os decimos cuál es la fórmula para sacar el radio de la cintura. ¡Hasta otra!